Intro Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal de esos videos que echabais de menos Y es que hoy os voy a enseñar una nueva fase de Goku Goku, bueno una nueva fase de Goku tampoco, sino que os voy a enseñar a Goku remasterizado Han remasterizado a Goku y la verdad es que está bastante bien Y ya que estamos vamos a hablar sobre el DLC 9, sobre el último DLC de Dragon Ball que van a sacar con Ribrian Y bueno un poquito vamos a hablar de todo porque se acerca el E3, se acerca el Dragon Ball Project Z Y en este video tengo muchas novedades que contar Si os gusta este tipo de videos os recomiendo que le deis un botoncito de like que ayudaría un montón Os suscribáis al canal si no estáis suscritos Y nosotros si os parece empezamos con la nueva fase de Goku remasterizada aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Para todos vosotros, bienvenidos a Janss al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, una de las cosas que me gustaría comentar antes de empezar este video, este evento Es que voy a reorganizar las listas de reproducción, vale Voy a poner en una lista de reproducción de mods en Youtube todo lo que sean mods Y en una lista de reproducción de Xenoverse 2 todo lo que sea contenido original de Xenoverse 2 Así no habrá ningún tipo de problema, no tendréis que preguntar si es un mod o no es un mod Y en la lista de reproducción de los mods pues ya estará todo englobado ahí Creo que es una buena idea y creo que puede estar bastante bien Antes de enseñaros las versiones de Goku, me gustaría también hablar sobre el DLC Porque han sacado una imagen hoy, la cuenta oficial de Dragon Ball Game de Twitter Pues bueno, pues mostrando a Ribrian La gente sigue criticándola negativamente Pero parece ser que Ribrian gusta Ribrian gusta y Ribrian pues bueno Pues han decidido que quieren ponerla en Dragon Ball Xenoverse 2 De esa forma y hay que respetarlo Bien, me gustaría aclarar y me gustaría decir unas palabras también Estamos por la noche en un canal secundario, canal secundario oficial Que tenéis en la descripción jugando al GTA Vice City Y ya somos 16.000 Saiyans en el canal secundario Si llegamos a 20.000, vale, y estáis por las noches con directo conmigo y demás Voy a sortear un videojuego de Dragon Ball No sé cuál voy a sortear aún, a lo mejor el Xenoverse 2 o lo que sea Pero si os suscribís al canal secundario, muy muy rápido y participáis Vais a tener el canal secundario en la descripción Os voy a dar la posibilidad de ganar a lo mejor un Xenoverse 2 Para instalar mod, un Fighter Z Ya veremos a ver lo que hago O la colección de Dragon Ball Xenoverse Pero sortearé un Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos que llegar a 20.000 suscriptores Antes del 15 de junio Así que lo dejo ahí para que compartáis el canal Para que estéis, para que colaboreis Y a ver si tenéis suerte Y ganáis, pues bueno, pues ese gran Ese gran, digamos, sorteo Que será un videojuego de Dragon Ball o dos, ¿no? Dicho esto, os voy a enseñar a Goku, ¿vale? La versión remasterizada de Goku O eso dicen, ¿vale? Vamos a irnos a un momento Modo entrenamiento para enseñároslo Lo miraremos Y después, lo que creo que podemos hacer Ahí tenemos a Goku remasterizado Pues sí que es verdad que el pelo Está como Y los ojos Como Como Porque aquí tiene Aquí tiene el pelo como un poco Azul Pero no me gusta ese azul Aquí lo tiene más Perdón, rojo Aquí lo tiene más rojo, ¿no? Por así decirlo Las ataques Ultimate Burst Kamehameha Retirar dispuesto de extensión Puño Bueno Vamos a probar las habilidades Luego tenemos esta fase Que está muy bien Con la ropa destruida A mí estos personajes así me gustan Y luego esta, ¿vale? Que están Bastante bien Yo voy a probar este Goku Me gusta probar este Goku, ¿vale? Y lo voy a probar Frente al original ¿Vale? Y me voy a ir, por ejemplo No sé A luchar en el espacio-tierra En la galaxia, ¿vale? Vamos a probar un momentito Las habilidades Y cuando probemos las habilidades De ese personaje Hacemos un combate De mi personaje Contra Goku Dios Super Saiyan Yo sé que noto cambio, ¿eh? Yo sé que noto cambio Yo sé que noto bastante cambio Ahora, las auras y demás También están bien Pero noto bastante cambio Vamos con las habilidades Bomba de energía Bueno, quita bastante Hostia, la carga La carga de energía Sí que mola La carga de energía Sí que mola Lo digo, ¿eh? La carga de energía Sí que mola Kamehameha explosivo Vale Vale Ultra Soarin combo Eso no sé lo que es Lol ¿Tienes que mantener pulsado? Te lo tira Te lo tira de golpe Te lo tira de golpe Me encanta, ¿eh? Vale, tenemos el puño dragón Vale, el puño dragón Como siempre La habilidad como siempre Vale Y luego tenemos Lo que viene siendo Vamos a bajar abajo El ultimate burst Kamehameha Bueno, tenemos la explosión de energía Vale, y el ultimate burst Kamehameha Que tiene que ser Brutal Uf, pues te revienta este Y además si le dan enemigo Pues revienta bastante Revienta bastante esa habilidad Ojo, cuidado Porque esta habilidad Revienta muchísimo Y bueno Según lo que hemos visto aquí No está mal No está mal Vamos a luchar contra este Goku Vale Yo creo que este Goku Nos va a dar Bastantes problemas Pero vamos a poder sacar Un combate digno Y un combate Bastante, bastante equilibrado Como estaba diciendo Si os gustan estos vídeos De Dragon Ball Que muchos me pedís Que suba Sin o menos 2 Y demás Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Por supuesto Si no lo estáis Para cualquier vídeo De información De Dragon Ball Porque creo que podría estar Bastante Bastante bien Eh Goku sale Super Saiyan God Por primera vez En la tierra Pero creo que vamos a luchar En el cielo En los yermos Va Hace mucho tiempo Que no juego en los yermos Vamos a luchar en los yermos Creo que los yermos Es un buen sitio Para combatir Con Goku Super Saiyan Dios Vamos a coger el traje principal A ver que fuerte es Vamos a tantear un poco Tenemos el vídeo De la transformación Super Saiyan corrupto De ayer Esa es la transformación Que vamos a llegar A llevar Y al parecer Me está Me está dando caña ya Me está dando caña Vamos a recargarle el ki Por si acaso Fuera Vale Vamos a recargarle el ki Perfecto Sí, pégame, pégame Te comes el jame A por 10 Buena esa ahí Vale Me está dando Me está dando Me está dando De lo mío Me está dando De lo mío Me está dando De lo mío Pero sin olvidar Que soy En Saiyan Corrupto Uf Cuesta, eh Cuesta, cuesta Bueno, sobre todo Si te hace la misma habilidad Todo el rato Toma Le hemos dado bien Le hemos dado bien Le hemos dado bien Combate entretenido Combate bastante, bastante tenso Bueno, la última no le he dado Es que falla el Es que pega muy rápido El tío Pega muy rápido Pega muy rápido Pega muy rápido No quiero hacerle ir adivina Porque me va a cascar Me va a cascar fuerte Es lo que no quería Es lo que no quería Es lo que no quería Pero Hostias, hostias, hostias No Hostias, hostias, hostias ¡Hola! ¡Me la he esquivado! Me ha costado Me ha costado Me ha costado Vamos a cambiar de personaje Y a seleccionarlo nosotros Me ha costado Pero Ojo porque casi pierdo el combate Vale, me voy a coger este atuendo yo Y voy a luchar contra mi personaje Y lo vamos a hacer en el archipiélago Me ha hecho daño O sea, me ha costado bastante Enfrentarme a este A este Goku Mod muy, muy bien hecho Con un poder bastante elevado Y que yo califico Con un buen like Como mod Bastante bueno Tenéis que jugarlo, chicos Tenéis que jugarlo Tenéis que jugarlo Realmente increíble Y cuando lo seleccionas Bueno, cuando lo seleccionas el personaje Realmente Es brutal, ¿eh? A ver si puedo A ver si puedo Vale Es que mi personaje también te lida, ¿eh? Madre mía Vale, mi personaje me ha dado con Granada ligera Pues mod bastante Bastante entretenido, ¿eh? No le he dado Me he quedado sin resistencia ya, ¿eh? Voy a tirar el Ultimate Burst Kamehameha Que creo que le he dado Y me he salvado Vale Como no tengo el mando Ay, qué daño Dolores No me llame Dolores Llámame Lola No hay personaje Como me esquiva las cositas Pues hemos ganado el combate, chicos Hemos ganado el combate Este Goku me ha gustado Os lo recomiendo Que lo probéis Lo tenéis en la página ShinoverseMods.com Como siempre Para seguir subiendo Shinoverse 2 Y seguir subiendo mods Cada like es importante Dadle al botoncito de like Activad la campanita Y compartir el vídeo Y abajo En la descripción Como digo Para sortear un Shinoverse 2 Tenéis mi canal secundario Os podéis suscribir Y bueno Y estar en directo por las noches Como estamos Con el GTA Vice City y demás Que nos lo estamos pasando muy bien Muchas gracias Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!